Listo, listo, ya estamos grabando Díganle, buenos días amigos de Cash22 Buenos días amigos de Cash22 Pero si parece que lo ensayaron Buenos días amigos de Pescando con Cash22 Vamos a salir un ratito aquí con la familia A ver, mis niñas tienen rato dándome lata Que quieren ver un pez vela Ya les ha tocado sacar pureles Barriletes dorados, un chorro de pescados Pero todavía no las he llevado el pez vela al Marlin Entonces vamos a ir a darle unas 3, 4 horas A ver si nos da algo Ahí va Fernanda Gabriela La Chinese, hola Dani Y mi esposa Gabriela Hola Gabriela, que viene enojada Porque le hicimos levantarse temprano en vacaciones Bueno, vamos a ver que onda Voy a correr algo muy sencillo Voy a correr 3 carnadas Y dos llamadores, dos teasers Y vamos a ver Hola mi amor ¿Te ha hecho un buff? Sí ¿Y tú? También ¿Y tú? También Parecen árabes ¿Y la mamá? Está la mamá ¿Quién es este? No, 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 no Ponte a lo mejor Yo estoy todo soleado ¿Y tu mamá está aquí a lo mejor? Un tercera y un margen Ya sé, mucho más exigente Bueno, este es Por este lado Voy a poner este llamador Y este llamador Lo controlo desde este carrete Pero aquí nomás le abro Y vámonos Ahí le doy a viada Ahí se va poniendo la distancia que lo quiero Vamos a poner ahorita la segunda ola Ahí miren Aquí le cerramos Listo Últimamente me ha estado funcionando muy bien Agregarle un poquito de color a la carnada Lo estoy usando de estos Es de Tsunami Holo Teaser Me gusta mucho porque lo puedo poner nomás Sobre el líder Ya está tan pequeñito Brilla mucho y le da color Pero no me afecta Al funcionamiento del circular No ha funcionado bien Vamos a empezar con uno El de inicio hoy Listo Niñas ¿Ya ha jalado? Ya ha jalado No me tienen fe Ya me están tirando grilla Porque damos como una hora Y no jala nada Pero hay que seguirle ¿Volviste? Sí No me la le damos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Oh, ¿cuál fue? El aletón salió Sí No, ya no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lo viste Fer? No sé si se vio el enganche, pero tuvimos un Marlin en el llamador, en el teaser, como loco, bien agresivo Está bien, ahorita voy a volver a correr No sé si lo grabé con este ¿Lo grabaste con teléfono? No sé ¿Quieres pescar? Ven, ven, a Nani que haya pecado, Marlin ¡Echo, hecho! ¡Ay, está muy fuerte! No, mi amor, esto tardamos mucho en sacarle uno rápido ¡Ya, gracias! ¿Vas? Dale, por... No voy a dejarla salir ¡Todos quieren pescar aquí! A ver, fíjate si lo grabaste A ver, vengan Son las miedos que yo estoy haciendo, ¿ok? Corriendo, corriendo Nos vamos a tardar un buen rato aquí ¿Quieres? Claro, mira cómo está Estuvo bien emocionante el enganche porque Llegó al teaser, se aferró, le metí al teaser, lo siguió Luego se lo desapareció, ya que le puse la carrada y no volvía Hasta que por fin vi que la agarró ahí, ¿no? ¿Qué estamos sacando? Un Marlin ¡Un Marlin! ¿Lo viste cuando llegó? ¡Fer! ¿Qué estamos sacando, Fer? Un Marlin ¿Nos vas a ayudar ahorita? Es tu turno, ¿eh? ¿Tú quieres pescar? Pecayo 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 un poco ¿Tú quieres pescar? Ven, ayúdame, ven ¿Quieres al cine? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ponete! 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 ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Esta mano dónde va? ¿Ahí? ¿Más arriba? ¿Más arriba? ¿Más arriba tu otro marco? Ahí ¿No viste si se grabó la aleta? ¿En el celular? ¿No? ¿No se grabó? ¿No ves? No, no, no lo había agarrado Ah, ok ¡Ahí está la aleta! ¡Eh! ¡Ponete! ¡Suscríbete al canal! 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 vengan hermosas, niñas, volteen, y el Marlin en el agua me esperamos Dani, muy bien que sacamos, un pecaio Gracias por ver el video